La Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco fue aprobada en la sesión de este martes en Congreso del Estado. Con esta legislación, se facilitarán las producciones audiovisuales en el Estado, con lo que se espera que Jalisco genere nuevas inversiones y nuevas derramas a recursos para la entidad. La legislación para filmaciones en el Estado tiene objetivo fortalecer a la industria audiovisual a través de un fomento y promoción al desarrollo de obras cinematográficas que simplificarán los procedimientos para la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se espera fortalecer a Jalisco en el desarrollo económico de la entidad. Escuchemos a Esteban Estrada, diputado local. Como coadyuven para motivar e incentivar la industria, que es justo lo que estamos haciendo. Crear un marco legal para efectos de dar facilidades y apoyos económicos para poder traer y organizar de mejor forma la industria audiovisual. Y solamente para los recursos de apoyo, que sin duda serán recursos que serán intactos para el apoyo de las convocatorias, para cortos y largometrajes y por supuesto también para el tema de guionismo. El diputado local Esteban Estrada Ramírez dijo que espera que la ley de filmaciones de Jalisco se convierta en un atractivo para las producciones audiovisuales en el ámbito internacional y nacional. Y por respecto a lo que ya comentaba mi compañía Erika, efectivamente pues tiene alguna razón que hay otros ocho estados que ya lo hacen y que por cierto es una gran motivación en donde nosotros lo que hicimos fue atender una necesidad de la propia industria y del sector donde nos invitan a generar mejores condiciones y generar un marco legal para poder darles mayores garantías. Señal informativa, Henry Saldaña. ¡Gracias!